¡Venga, chicas! ¡Vamos a la calle a dar un paseo! ¡Sí! ¡Anda! ¡Se me ha olvidado la pelota! ¡Un momento! ¡Voy a buscarla! ¡Vosotras no nos mováis! ¡No tardo nada! ¡Como si nos pudiéramos mover! ¡Nos has dejado atadas a la puerta! ¡Media hora más tarde! ¡Uy! ¡Sí que tardo! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Dasha! ¡Ahora vuelve! ¡Una hora más tarde! ¡Ya está tardando mucho, ¿no? ¡No te preocupes, Dasha! ¡Confía! ¡Tres horas y treinta y cinco minutos más tarde! ¡Este no viene! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Seguro que queda poco! Mimi, no hace falta que pinjas para animarme. ¡Vamos, Mimi! ¡Puede que Sergio esté en problemas! ¡Sí! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Oh! ¡Qué molada de gatita! ¡Es que me encanta hacerle a mi mito sin darle cariño! ¡Me pasaría horas de fin! ¡Qué pasa, perritas! ¡No podéis hacer pipi vosotras solas! ¡Dasha! ¡Me parece que Sergio no está en problemas! ¡Ya lo veo! ¡Pero la que sí que va a tener problemas es esa gatita presumida! ¡Eso ya lo veremos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué ganas tenía de comerme una comidita rica! ¡En serio me tiene que llamar ahora! ¡Perdita! ¡Ni se os ocurra acercaros a mi comida, eh! ¡Tranquilo, papi! ¡Nos portaremos muy bien! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Una comida rica para la gatita más bonita del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Es la comida preferida de Sergio! ¡Si te la comes nos va a castigar! ¡Niom, ñom, ñom! ¿Qué decías? ¿Que no me lo comiera? ¡Pues con lástima! ¡Ya me lo he comido todo! ¡Pues no sabes lo que te espera, pequeñaja! ¿Seguro? ¡Vale, muchas gracias! ¿Quién se ha comido mi comida? ¡Nasia, Mimi! ¡Habéis sido vosotras! ¡Pero, papi! ¡Nosotras no hemos sido! ¡No! ¿No ves que no podemos preparar hasta la mesa? ¡Hm! ¡Eso es verdad! ¡Pues entonces has ido a contra! ¡No, no! ¡Ay, qué carita! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nada, nada! ¡Habéis sido vosotras cien por cien! ¡A la próxima os castigo! ¡Malditos gatos y sus caras adorables! ¡Tranquila, Dasha! ¡Yo soy una cachorrita! ¡Y tengo una mirada adorable también! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero qué le pasa en la cara a Mimi! ¡Voy a llamar a un veterinario! Mimi, mira Nunu Esa gatita está tramando algo seguro Pero es imposible saber qué piensa un gato ¡Vaya! Yo creo que lo que pretendes lanzar la figura preferida es la tercera encima de tu cama Para que cuando el Sergio aparezcanos ¡Castigada! ¡Alucinante! Mimi es súper lista y lo ha adivinado todo ¡Venga, pasad! ¡Que sois unas perretas súper malas! ¡Venga, venga! ¡No, no me pongáis esa carita! ¡Venga! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Dos horas aquí encerradas en jugantes! ¡Papí! ¡Mira mi cara adorable! ¡Quítanos el castigo! ¡Ah! ¡Otra vez esa cara horrible! ¡Vete al labio! ¡No! Mimi es más tonti que una piedra ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Parece que la gatita ha ganado a las perritas ¡Ja, ja, ja! ¡Nunu! Yo no me reiría aún ¿Quieres ser una gatita consentida? Pues ya verás, ya ¡No me vas a engañar, ¿verdad? ¿Qué? ¡Papi! ¡Oye! ¡Déjame ya! ¡Eres un pesado! ¿Qué pasa, gatita? ¿Que no te apetece que te de mimito si tú consientas? Pues tengo dos horas libres y las voy a pagar contigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que puedo ayudar a Nunu ¿Sabéis cómo? ¡Domitar adorable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!